La política, cuando vos tenés tu ideología, ¿no es cierto? O sea, yo soy democrático, soy totalmente de la Constitución y soy totalmente por la independencia de los poderes. La democracia es eso, es hablar, es debatir. Por eso, estamos democráticos. ¿Usted está dispuesto a hacer un debate público, nosotros dos? ¿Usted como intendente y yo como ciudadano? No, no estoy para eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es dialogar, bajo ningún punto de vista. O sea, podés tener alguna opinión distinta, pero no buscar la obstrucción por la obstrucción. Yo soy así, que se va del partido conmigo. ¡Pan conmigo! Sí, claro. Hace 18 años me afilié, solito, y sigo en la misma baldosa. Bueno, yo estuve... Yo era su carrera, así que tiene algunas razones, pero igual se tenía que haber quedado adentro. Yo he tenido cinco presidentes, o sea, y me he llevado bien con todo, y todos me han dado algo. Le puedo seguir nombrando más cosas. O sea, y con Rogelio, honestamente, es un buen puente. A mí me abren las puertas, pero a él se la abren más fácil. Y bueno, vamos juntos y es importante.